Y luego aparecerían algunas otras acciones importantes, como esta por ejemplo, de Pedro Aparecido Santana, dos cabezazos ahí, la coloca buscando el ángulo, pero la corrida espectacular, vean de Jairo Martínez, la pelota va buscando el ángulo, no es que es doble toque y la intenta así, pero Jairo se aviva, anticipa y por eso lo consideramos un magnífico gol de los azules de la motora. Como tradicionalmente, dos cabezazos dentro del área y es gol. Sí, normalmente así ocurre. Ahí lo tenemos dos, bien Jairo Martínez y como tú...